Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro. Hacia el arte, el destino, Ítaca. Hoy tenemos una Ítaca nueva para ustedes. Tenemos una isla diferente, no una isla. Tenemos más bien todo un territorio que es la obra y la personalidad de Francisco Hinojosa. Un hombre autor de diarios de viaje, un hombre que ha hecho una novela en versos, que ha dado a la literatura mexicana uno de los más célebres títulos de literatura infantil, que ha sido editor, que es poeta el mismo, narrador, cuentista, novelista total. En fin, tenemos un hombre con el que vamos a platicar de muchas cosas que seguramente usted disfrutará. Me gustaba mucho dibujar. Tenía muchos problemas en la primaria y en la secundaria porque no atendía las clases y me la pasaba haciendo monitos. Entonces, entre las posibilidades que había, estaba el DF, Monterrey. Pues no, ninguna de esas me gustó. Alguien le recomendó la Universidad de Jalapa y a pesar de que no era lo que me esperaba, me gustó mucho. Yo me esperaba un lugar tropical o como más soleado y en aquel entonces que llegué era Medina todo el tiempo. He hecho cosas en cerámica, he hecho cosas en textil, he hecho murales, esculturas, serigrafía, litografía, dibujos. La palabra que englobaría la diversidad de cosas que hago pues es ilustrador. Un ilustrador pues trata de vestir con imágenes una idea. Puede llámese un cuento, llámese una poesía, incluso un anuncio de algo. Pues recurro para ello mucho a la metáfora y a la poesía. Siento que el valor sobre todo lo tiene la idea. Ya lo demás se va convirtiendo en un medio, ¿no? Por ejemplo. De esta foto me llamó mucho la atención la forma. Entonces me puse a buscar motores de combustión interna y fui descubriendo que muchas formas se amoldaban de manera muy orgánica. Dentro del bagaje que ya tengo o del discurso o de la simbología que he desarrollado puedo estar aburrido en algún lugar y por ahí se me ocurre algo que es así como comúnmente nace una idea. Se me ocurre algo a partir de una situación que estoy viendo y si no tengo manera de dibujar en ese momento, apunto. La más común ahora, pienso yo, es la ilustración digital. Yo recurro muy poco a ello. Pertenezco a una generación que se formó todavía sin la computadora y pues le doy un valor a eso. Entonces trato de llevar mi trabajo por ahí. Porque sí, lo disfruto mucho. Se me van las horas bien rápido. Pero yo creo que lo que más disfruto es poder platicar conmigo mismo, poder platicar con la idea, con el papel. O sea, sí tengo muchos diálogos internos cuando estoy haciendo algo. O sea, me puedo poner muy sarcástico, me puedo poner muy mordaz, puedo expresar alegría, puedo expresar tristeza. Hay una palabra que algún amigo alguna vez usó en un comentario que hizo. Es una manera de exorcizar muchas cosas que uno trae dentro. Entonces, además de disfrutarlo, pues creo que por ahí saco muchas emociones de una manera que son productivas. Hace un año, justamente por estas fechas, no me lo planteé como un reto. Se dieron las cosas y ya después me di cuenta de que sí era un reto. Hice dos murales muy grandes en el Hospital de Salud Mental, en el psiquiátrico de aquí de Jalapa. Y entonces, pues sí fue un reto porque implicó una mayor producción, mucha ayuda. Bueno, pues es muy diferente hacer un dibujo en un formato tamaño carta, tamaño cartel, a hacerlo en una pared de 26 metros. Bueno, entonces ahí ya implica como otra experiencia distinta y pues ahí es donde se convierte en reto, hacerlo bien. Tengo una necesidad casi como de comer o de dormir, de trabajar y en lugar de desvelarme me gusta despertarme muy temprano y pues a las seis, seis y media a mí me parece que es la hora en la que mejor fluyen las ideas o en la que más puedo desarrollar algo. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un programa de Ítaca. En esta ocasión desde el puerto de Veracruz y sumamente felices porque tenemos como invitado a Francisco Hinojosa. Yo francamente estoy un poco en aprietos hoy, Mónica, porque cuando uno está junto a alguien que admira tanto y que tiene tantos recuerdos de sus libros, tiene ganas de preguntarle muchísimas cosas que pueden ir de la literatura infantil hasta las crónicas o pasando por un libro que a mí me gusta mucho, Francisco, y vamos a empezar por ahí. ¿Qué se puede esperar un lector cuando en la portada de un libro tuyo lee un hombre, una mujer, un puerco, una historia de amor? Bueno, en primer lugar, Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí en este puerto, con esta compañía. ¿Qué puedo más decir que eso? Te platico un poco el génesis de este libro. Alguna vez tenía que hacer una carta a poder y yo la tengo capturada en mi computadora y entonces yo dije ¿por qué puede ser tan formal alguien que le quiere ceder un poder amplio y cumplido a su amada? Entonces lo empecé a descomponer en versos y ahí surgió el primer poema, poema así muy entre comillas y a partir de ahí me empecé a imaginar quién es ella a la que le dedica el poema. En ese entonces era época de elecciones, me imaginé una diputada, era época en la que empezaba esta fiebre porcina, entonces metí un puerco ahí. Digamos, las circunstancias me lo dieron y es un libro que escribí muy rápido y eso sí a carcajadas, de escribir realmente a carcajadas. Oye, y es un ejercicio de estilo al mismo tiempo porque recuerdo, además de Poesía eres tú, que ese es el título del libro al que nos referíamos, recuerdo y admiro, es uno de los títulos que más admiro de Pancho y Nojosa, Memorias cegadas de un hombre en el fondo bueno y otros cuentos güeros, que también es otro ejercicio de estilo. Pues casi siempre que estoy, que me meto a escribir algún texto, estoy buscando algo distinto. Me gusta mucho experimentar y me gusta mucho probar cosas nuevas. Ayer terminé una novela para jóvenes, bastante tradicional, porque es para jóvenes, pero sí algo muy nuevo para mí, meterme en la mente de alguien de los 15, 16, 17 años, me costó trabajo, pero fue también, siempre son retos los que me estoy planteando, y claro, tanto ese como los otros libros de cuentos, siempre estoy buscando algo distinto, algo que, si a mí no me emociona, si a mí no me divierte hacerlo, si me cansa, eso no sirve, ¿no? Lo dejas. Sí, lo dejo totalmente. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que puedes con tantos proyectos? ¿Tienes un proyecto en marcha y de repente tienes otros tantos en stand-by, pendientes, ¿no? y cómo es que no te pierdes entre tanta actividad? Pues yo no sé, cada texto dura en la memoria, en los archivos, en la computadora, mucho tiempo. acabo de terminar una novela, bueno, que se publicó este año, Emma, tenía 10, 11 años, esta que te decía que de ayer terminé, otros 9, 10 años, este, cada texto tiene como su propio ritmo, pero ahí están todos esperándome y es como tener una familia muy grande y de pronto atender muy especialmente a uno de ellos, ¿no? Entonces, ese texto es el que me llama ahora, me puedo clavar en él durante mucho tiempo y los otros pueden estar esperando, pero siguen siendo familias. ¿Y son las novelas las que te llevan más tiempo que los cuentos? Pues la verdad, digamos que aparecen formalmente como dos novelas que he escrito, pero yo no sé si llamarle novelas, eso, un novelista, colega, que, perdón, creo que me diría que eso no es novela, que son experimentos, o más bien, más que experimentos, como juguetes literarios, yo es como lo veo, son como juegos, juguetes los que armo. La verdad, creo que ese es el puente que une lo que escribo para niños y lo que escribo para adultos, el juego y el humor creo que son los que están más presentes. Por si fuera poco la admiración que le tengo a tus libros, ahora deberán de saber que le admiro otra cosa, con estos, no sé qué estaremos, 36, 37 grados desde el puerto de Veracruz, no suda una gota, ¿no? Pero hablando de cosas fisiológicas, hay un libro que es una, una Berraris en el corpus de tu obra, que es precisamente Migraña en racimos, ¿qué te da migraña? ¿Por qué llegar a una reflexión y hacer un libro de estos? Ay, fue quizá un libro de los que más me ha dolido escribir, padecí esa migraña en racimos veintitantos años, cerca de 30 años, y yo tenía que hacer como la memoria de lo que había significado eso, porque este tipo de migraña es muy rara, las migrañas comunes y clásicas las padece mucha gente, pero esta específica que se llama en racimos, la padece muy, muy poca, muy pocas gentes y yo quería dejar como una especie de testimonio, una especie de autopicción de lo que era mi vida, mi vida a través del dolor y resulta que además yo escribí este libro y las migrañas se fueron, yo pienso que el hecho de haber escrito puede haber ayudado a exorcizarlas y estoy precisamente en un proceso actual de revisarla, corregirla y aumentarla, porque a lo largo de, son nueve años que nos separan de la primera publicación, creo que han sucedido muchas cosas que vale la pena volver a comentar, me han llamado muchas personas para decirme oye, leí tu libro y sé que no estoy solo, sé que alguien comprende lo que me pasa, porque uno va con un neurólogo y dice esto es un dolor de cabeza o si es una migraña pero la confunde con las otras y da remedios que no sirven, entonces un libro sí escrito a partir del dolor pero un libro exorcizador claro ¿crees que fue como autocurativo o algo así? yo creo que la la escritura libera, libera, cura, ayuda muchas cosas ¿no? y en este caso muy particular yo pienso que de alguna manera salieron esos demonios de la migraña gracias a la escritura, me costó mucho trabajo porque no solamente estoy yo presente ahí sino también mi padre un hermano que también sufrieron de la misma el mismo padecimiento me costó dárselo porque yo lo exhibo lo exhibía mucho a mi padre ya murió pero lo leyó y dijo bueno aprovecho para recomendar esa colección por cierto los cuadernos de Quirón en donde también hay un libro de Anamari Gomis sobre la depresión de Julio Ubar sobre la sangre un libro de González Crucí de González Crucí sobre la fábrica del cuerpo todo lo que nuestro cuerpo fabrica son temas que también te interesan la anatomía la fisiología la medicina la biología mucho soy buen lector de ensayo leo mucho más ensayo y poesía que novela la novela me interesa mucho menos si leo claro pero mucho menos casi siempre estoy detrás del ensayo y de la poesía pocos saben que también eres autor de poesía bueno empecé escribiendo poesía y mi primer libro lo recordaba hace un momento fue una pequeña edición de 200 200 ejemplares que lo lo publiqué lo edité en una imprenta de esas de prensa plana que editaba Juan Pasco claro Martín Pescador Martín Pescador que estaba con el mono blanco y ahí estaba muy presente Arcadio Hidalgo una de las leyendas de la música jarocha este y y entonces estaba como editando al ritmo de la jarana claro ¿hace cuánto no venías a Veracruz? a Veracruz el puerto 10 años cuando menos y la verdad en cuanto me invitaste dije de inmediato sí es un lugar que me gusta mucho venía mucho de niño mi abuela me traía y yo tengo imágenes niño te quiero decir 5 o 6 años yo nada más tengo las imágenes de unos gigantescos barcos que yo veía pero como un monstruo gigantesco perdón esa imagen la sigo conservando que bien siendo apenas un jovencito graduado de la secundaria Ray Bradbury incursionó en la fama literaria en los años 50 en el volumen Crónicas Marcianas Bradbury no solo escribió libros de ciencia ficción sino también de corte policíaco mi nombre es Rafael Alejandro Hernández Hernández a mí uno de mis autores preferidos es Ray Bradbury y en especial una novela que se llama El Hombre Ilustrado bueno mira yo creo que una de las cosas que empiezan a motivar o con lo que podría comenzar un lector es precisamente con lo que le llama la atención a mí precisamente pues la ciencia ficción siempre ha sido un tema que bueno me ha emocionado siempre esta idea de salir de la tierra y conocer otros planetas ahora mencionaba a Ray Bradbury porque en definitiva fue un autor que hoy en día podría decir que gracias a él me convertí en un lector yo siempre cuando me preguntan oye cómo podríamos hacer que la gente lea yo creo que en primera será qué le llama la atención en este caso a mí el espacio siempre me ha gustado entonces cuando conocí a este autor definitivamente pues me di cuenta que era lo que estaba buscando y a partir de eso pues empecé a buscar todos sus libros yo creo que es interesante porque esta es la parte científica de la ciencia ficción que yo creo que es de doble propósito el conocer un poco el espacio y de entrada el mero ejercicio de la lectura yo creo que es importante Francisco cuando te percatas cuando descubres que el cuento es lo tuyo lo descubrí escribiendo poesía resulta que algunos de los últimos poemas que escribí se empezaron a volver más narrativos ya contaban algo ya había un pequeño cuento detrás de ellos y el día que escribí mi primer cuento lo disfruté tanto y además lo pude compartir con con amigos con colegas y vi que también había un disfrute de parte de ellos y dije ya llegué a lo que tenía que llegar y es el cuento a pesar de que he escrito también bueno crónica periodismo un guión para una ópera guión para televisión este otros géneros pero donde me siento más completo más a gusto es el cuento es el cuento y en los cuentos los personajes tienen algo de ti o de donde llega la imaginación para los cuentos ay mucho mucho si vieras ahora esta vuelvo a repetir esta novela que acabo de escribir para jóvenes está tan lleno de mis cosas yo no soy personaje vaya no hay nada mío pero lleno de pequeños momentos de pequeños guiños a lo que ha sido mi vida conocidos que he tenido y está lleno todo casi todo lo que es lo escribo hay guiños a mí mismo oye y además bueno los que te hemos leído que somos muchísimos sabemos de tus libros para niños de tus libros de cuentos de tus poemas pero también hay una parte dentro de tu obra que a mí me gusta mucho y que disfruté mucho en estos dos libros en México en Chicago y un taxi en LA un taxi en Los Ángeles desde hace cuánto no sacas un libro de crónicas bueno ya tiene rato que terminé de escribir estos dos libros uno fue a petición directamente de la colección esta que publicó el Conaculta y otra yo pedí un apoyo a la fundación Rockefeller y Bancomer o Banamex ya no Bancomer Bancomer perdón por no equivocarme y las escribí y mi proyecto para los próximos tres años es escribir otra crónica pero ya mucho más amplia que incluya no solamente dos ciudades que visité este es profeso sino una serie de notas que he tenido de los viajes que he hecho a lo largo de toda la república de América algunas partes de Asia y de Europa entonces todas esas anotaciones las quiero transformar en una especie de memoria de autoficción de itinerario de viajes que sirve nada más como pura excusa para reflexionar sobre mí mismo claro en esa reflexión sobre ti mismo en esos viajes en esos libros leídos en fin todo eso que digamos es intelectual o libresco o de apuntes en donde queda esa parte del escritor uno pensaría que un escritor o la imagen muchas veces que tenemos es la del escritor libresco bibliómano bibliófilo etcétera pero me estabas diciendo que a ti te encanta la música sabrosa y que te gusta bailar claro y además lo que quiero plasmar digamos en este libro es mucho más allá que una lista de lecturas y de autorreferencias más la parte viva lo que me gusta de visitar lugares como el propio puerto y de la vida en sí misma eso me interesa mucho el poder platicar acerca de eso claro Francisco en tus cuentos tienes alguna finalidad algún objetivo porque muchas veces tienen mucha psicología en tus cuentos pues la verdad el único propósito real y verdadero es contar historias contar historias divertirme al contarlas experimentar para en la forma de contarlas y en el caso de los niños no hay esta experimentación y si hay por supuesto lo principal el deseo de contar una historia que interese que penetre en ese lector que sea un niño el público infantil es un público de los más complejos y el más exigente yo creo yo creo que si una historia no les interesa no los atrapa si las ilustraciones no les dicen nada hay cosas más importantes que hacer y cuando eso sucede la química es directa el niño le entra la historia y algo que eso no sucedía hace 25 años en México no y hoy en día hay tal calidad de libros de ilustración de diseño hay están escritas en un español que le entienden que creo que hoy un libro así para un niño puede ser un buen acompañante oye este clásico ya que todos hemos leído no sé cuántas veces y no sé cuántas ediciones tenemos de la peor señora del mundo ¿es cierto que fue rechazado la primera vez que lo mandaste a un editorial? cierto si yo lo presenté presenté dos libros al mismo tiempo por un lado la peor señora del mundo y el otro era Amadís Danisa María de Codorniz yo sabía que el libro de la peor señora del mundo podía tener problemas de ser aceptado lo entregué mi editor Daniel Golding lo recibió pero en cuanto pasó a los dictaminadores los tres fueron negativos dijeron este libro no puede no puede pasar va a asistar a los niños no es políticamente correcto y finalmente el editor yo creo que con una margarita en la mano lo publico no lo publico lo publico no lo publico dijo lo publico salió con pocos ejemplares y en poco tiempo ciertamente hubo un rechazo por parte de padres de familia de maestros que pensaban que no era una historia propia para niños de edad esto después de 22 años y bueno antes de eso ha cambiado mucho ha cambiado mucho hoy en día tiene una buena cantidad de lectores adultos que lo leen a los libros pero además en un momento en donde la literatura infantil era edulcorada ¿no? y todo era en palabras de pastel y en diminutivos había muy pocas este pocos libros que podían este entrar en lo que es la nueva literatura uno de Juan Villoro que se llama Las golosinas secretas pero empezaba hace veintitantos años creo que empezaba una nueva manera de contarle a los niños pero antes ciertamente era para niños no ñoños a propósito de Juan Villoro es cierto que fueron compañeros de departamento de muy jóvenes sí hicimos un viaje juntos a Nueva York porque nos conocíamos éramos amigos un viaje que fue muy intenso muy ¿cuántos años tenían? fue en 1978 yo tenía 24 años yo tenía 24 años Juan como 22 y fue tan 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 intenso que al regresar dijo yo ya no puedo seguir viviendo en casa de mi madre yo quiero este salirme yo entonces estaba viviendo también creo que en casa de mi madre pero como momentáneamente porque me acababa de divorciar por primera vez y entonces decidimos montar una casa juntos y además montamos esa casa vivimos solamente unos cuantos meses y yo me quise ir a Europa junté dinero y me fui cuatro, cinco, seis meses a Europa mientras tanto Juan se casó ¿por primera vez? sí y se fue de luna de miel a Europa entonces no existía el internet una carta tardaba en llegar mucho tiempo y resulta que nos encontramos saliendo del metro en Londres para ir juntos para ir al mismo tiempo a oír un concierto de Patti Smith entonces estaban viviendo juntos me casé todo esto y vamos al mismo concierto entonces bueno una serie de coincidencias que hemos tenido vivimos un temblor ahí al que sobrevivimos y hace unos años sobrevivimos también al temblor que hubo en Chile en Santiago miren nada más hay un montón de cosas que nos unen ya hemos sobrevivido dos veces esperamos que haya disfrutado de esta plática con Francisco Hinojosa tanto como nosotros lo invitamos a nuestra siguiente Ítaca para disfrutar de la segunda parte de esta entrevista de la segunda parte de la segunda parte Gracias por ver el video.